El candidato de la coalición Unidos por Ti, Herubiel Ávila Villegas, expresó su agradecimiento a los empresarios de la región. Don Arturo San Román, Don Roberto San Román, muchas gracias por confiar en el Estado de México por invertir y por dar empleo a mucha gente. Vamos a seguir fomentando el turismo en esta región para que haya más empleos. La gente vive en gran parte del turismo y vamos a apoyar esto con mucho gusto. Para Don Adán, campesino de Agua Bendita, comunidad de Coatepecarinas, el apoyo al campo es una necesidad urgente. Pues trabajar de la mano con el campesino, que nos eche la mano. Vamos a trabajar fuerte, somos potencia nacional, somos potencia mundial en la producción de flor y sé que hay muchos problemas de seguridad cuando se comercializa la flor. Por eso hoy quiero hacer un compromiso con Villaguerrero, con Tonatico, con Coatepec, con Ixtapa de la Sal, para apoyar fuerte la producción de la flor. Para tener mi respaldo, la CCI, la CNC, me está asesorando para brindar apoyo al sector rural, al sector agropecuario. En cuanto a seguridad, se combatirá la delincuencia. Voy con todo, voy con mano dura, voy con mano firme en contra de la delincuencia. Para los padres de familia de la región, el apoyo de útiles escolares para sus hijos será un gran beneficio a su economía. Vamos a dar a los niños de preescolar, primaria, secundaria, todos sus útiles escolares gratuitos. Los maestros de la región, como el profesor Leonel García, ven con buenos ojos su propuesta educativa. A mí se me hacen unas propuestas muy saludables, sobre todo porque hoy en día se está careciendo en muchas familias de los recursos económicos para poder dotar a sus hijos de los útiles escolares necesarios para poder estudiar. Me parece una medida muy saludable por parte del candidato. Sin embargo, expresan el apoyo también al magisterio. Ya que nos están comparando con otros países de primer mundo y que nos están señalando en México que los maestros no han cumplido con el perfil de otros países, pues entonces yo creo que hay que empezar por darle una mejor calidad de vida al maestro para que pueda ofrecer una mejor calidad en el servicio educativo. Con 76 compromisos firmados para el Distrito 34, la gente confía en él. La trayectoria que ella tiene, se le conoce y de esa manera lo hizo Peña. Y es Peña y entonces confiamos en que así siga. ¿Se puede o no se puede? Teo Urbana Noticias, Jesús Chávez, Plata. Teo Urbana Noticias, Jesús Chávez, Plata.